Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a hablar sobre los diodos Zener. Recapitulamos, a un diodo normal, si le aplicas voltaje en dirección contraria, no conduce. Si a este diodo le aplicamos mucha corriente, 4, 6, 8, 10, 15 voltios, al final este diodo se rompe, y va a conducir la corriente también en dirección contraria. Por este motivo se ha inventado el diodo Zener. Entonces, el diodo Zener en directa lo hace como si fuera un diodo normal, pero si le metes corriente al revés, deja pasar la corriente también, dependiendo de su valor. Hay Zener de 3 voltios, de 4, de 8, de 20, de 50, hasta 100 voltios. Por este motivo, los diodos Zener son de mucha utilidad. En esta imagen se puede observar el símbolo del diodo Zener. Aquí tenemos el listado de los componentes de un Samsung S9. Como podemos observar, el 95% de todos los diodos son diodos Zener. Este diodo siempre está pensando para trabajar en inversa. Siempre hay que fijarnos en la tensión de Zener. Tenemos que tener en cuenta la corriente mínima para que conduzca, y la corriente máxima para que no se queme. También hay que ver la tensión Zener. Vamos a comprobar un diodo Zener de un tamaño más grande, para observar la caída de tensión. Podemos ver una caída de tensión de 0.6 voltios en directa. Para que conduzca en dirección contraria, hay que saber el valor de este diodo Zener. Recapitulamos. Vamos a ver la caída de tensión de los 3 diodos. El primero es un diodo normal. El segundo es un diodo Zener. Y el tercero es el diodo Chosky. En más de una ocasión, este diodo nos puede engañar por su baja caída de tensión. Observamos que en dirección inversa, tiene una resistencia muy alta. En el multímetro, nos va a indicar OL. En la escala de ohmios, también le podemos medir la resistencia. ¿Qué funciones pueden cumplir los diodos Zener? Primero, como regulador de voltaje. Por ejemplo, tenemos una fuente normal con una tensión de 8 voltios. A lo mejor, a nosotros nos interesa alimentar un circuito integrado o un conector de carga con 5 voltios. Entonces, podemos colocar un diodo Zener de 5 voltios al circuito. Como la corriente es mayor de 5 voltios, va a pasar en dirección contraria. Y los 3 voltios que sobran, se lo va a comer la resistencia. Con la línea azul, se puede ver la dirección de la corriente. Por ejemplo, si tenemos en la línea 6 voltios, por el Zener va a pasar 5. Si tenemos en la línea 7 voltios, por el Zener va a pasar 5. Si tenemos 9, por el Zener va a pasar los 5. Por ese motivo, el diodo Zener es muy importante. Si elegimos un diodo Zener de 7 voltios, van a pasar los 7. Si elegimos un diodo de 3 voltios, van a pasar los 3 voltios. Un Zener es la opción más económica que poner un regulador de voltaje, por ejemplo. De esta forma, la resistencia siempre se va a comer el voltaje sobrante. Por este motivo, al lado de un diodo, tenemos una resistencia. Muy pocas veces vamos a encontrar un diodo sin una resistencia al lado. Si no tenemos esta resistencia al lado, entonces los ingenieros han calculado con precisión esta línea de voltaje. Aquí, en esta imagen, podemos observar como nuestro voltaje se va a mantener fijo de 5 voltios. Y todo el voltaje sobrante se lo va a comer la resistencia. Alguna vez, la resistencia se va a comer los 3 voltios, y otra vez, la resistencia se va a comer los 4 voltios, dependiendo del rizado que tiene. Esta es la primera función que tiene un diodo Zener. Ahora vamos a ver otra. La segunda aplicación del diodo Zener es utilizarlo como protección. En más de una ocasión, lo vamos a encontrar en la entrada de un circuito integrado. Si el circuito integrado no acepta más de 5 voltios porque se puede quemar, entonces le vamos a colocar enfrente un diodo Zener. Normalmente, una línea puede tener estos picos. Entonces, para eliminar todos estos picos, utilizamos este tipo de diodo. De esta forma, vamos a tener un voltaje muy limpio. Si la señal de entrada es de 0, 5, 0, 5, y de repente tenemos un pico de 7 voltios, entonces este pico puede dañar el circuito integrado. ¿Qué podemos hacer en este caso? Muy fácil. Le colocamos un diodo Zener. Y de esta forma, todos los picos se lo va a comer la resistencia. Conclusión. De toda la tensión extra, se va a encargar la resistencia. Y de toda la corriente extra, se va a encargar el diodo Zener. Tenemos este circuito con una linterna micro-UCB que necesita los 5 voltios. Supongamos que en nuestra línea tenemos 12 voltios. Colocando un Zener de 5 voltios y una resistencia, tenemos el problema resuelto. Como en este Zener le está pasando la corriente en polarización inversa, entonces, siempre vamos a tener los 5 voltios para alimentar esta linterna micro-UCB. El diodo Zener se puede utilizar para modificar señales o como estabilizador. Vamos a quitar un poco la resina utilizando 160 grados Celsius y 50% de aire para buscar algún Zener. En los dispositivos iPhone, podemos encontrar estos diodos Zener de diferentes formas. Aquí tenemos una placa de Samsung S9. Para levantar estos componentes pequeños, utilizamos la misma técnica de siembre. Un poco de calor, flux y mucha calor por muy poco tiempo. De esta forma, no vamos a mover ningún componente de alrededor. En polarización inversa, el diodo no tiene caída de tensión. Si lo cambiamos, entonces sí, tiene una caída de tensión. La función principal del Zener radica en el hecho que la tensión a través de él permanece constante, aunque haya un cambio importante de corriente. El diodo Zener es un tipo especial de diodo que, a diferencia del funcionamiento de los diodos normales, se utiliza polarizado al revés. En este caso, la corriente circula en contra de la flecha que representa el diodo. Este semiconductor se fabrica en una amplia variedad de voltaje y potencias. Tiene valores desde menos 2 voltios hasta varios cientos de voltios. Diodo Zener se puede utilizar como regulador de tensión o como referencia de tensión. En esta imagen se puede ver la franja de estos diodos. Como decía, al lado de un diodo, siempre vamos a tener una resistencia. En la parte de arriba y en la parte de abajo también se puede observar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!